Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de la organización de los recursos visuales y artísticos para la adaptación de exposición del tercer concurso nacional de narrativa gráfica itinerancia Trujillo. El concurso nacional de narrativa gráfica es un proyecto desarrollado por la Casa de la Literatura Peruana, la Alianza Francés en Perú, la Embajada de Francia en el Perú y el Ministerio de Cultura a través de la dirección del Libro de Lectura, que se encuentra ya en su tercera edición. Para esta se tuvieron obras y personajes propuestos, la novela Duque de José Descanseco, Zarela, una historia feminista de Leonor Espinosa, la vida y obra del poeta César Vallejo y el apoderilista Pancho Fiorro, los que representan de manera notable la riqueza de creación artística y la narrativa peruana, así como la diversidad de problemáticas y estéticas que los caracterizan. Este proyecto promueve la formación y reconocimiento de artistas gráficos en el Perú a través del redescubrimiento de personajes y obras de la narrativa nacional. La inauguración de la muestra con el ganador y las obras finalistas se realizó en marzo del 2022 y contó con la presencia de representantes de Casa de la Literatura, la Embajada de Francia en el Perú y la Alianza Francesa de Lima. Se llevó a cabo en la sala del autor, que es uno de los espacios anexos al hall principal, donde también se realizó una instalación con una selección de las mejores imágenes de los finalistas para dar la bienvenida al público. Entre los incentivos para los artistas seleccionados se encontraba la reproducción de la muestra en diversas ciudades del Perú. Una de ellas es Trujillo, siendo la sede de la Alianza Francesa de esa ciudad el Espacio Aceitano. La adaptación de las piezas y elementos para la itinerancia en Trujillo parten del planteamiento museográfico de la exposición de Lima. Contamos con los artes finales a tamaño y el esquema a escala de la posición de las piezas en la sala, con el que partiremos para la creación de los nuevos artes. El objetivo de las adaptaciones es no perder la esencia visual de la muestra original, replicando la experiencia para el espectador, adaptándonos a los espacios y condiciones que se nos presentan. El primer paso para definir la organización de los recursos visuales de esta adaptación es el reconocimiento del lugar. En este caso se trata de un corredor de 10 metros de largo aproximadamente, es un espacio de tránsito relativamente estrecho que nos permite jugar con el recorrido y el movimiento de las piezas, adaptándose al uso que se les da por parte de los visitantes. Otro factor que influye en esta adaptación es la presencia de humedad en la parte inferior de las paredes del área asignada, lo que restringe la aplicación de piezas y gráficas por debajo del metro de altura desde el piso. Con esta información recibida por parte del equipo de la Alianza Francesa Trujillo, se procede a la elaboración de un esquema a escala 1-20 del corredor donde ubicamos y definimos las medidas del material seleccionado, así como la selección de materiales y métodos de impresión. Este esquema se parte en dos, que son las paredes del corredor. La pared 1, que corresponde a la izquierda desde el primer ingreso, contiene el texto curatural introductorio, así como los créditos y logos de los organizadores. E inicia con la novela gráfica ganadora de esta edición, la novela Duque, de José Descanseco, cuya adaptación estuvo a cargo de Jessica Rosa Quispetenorio y Fiorella Mabel Quispetenorio. Se seleccionaron seis páginas destacadas, además de la portada de la obra. Esta sección está también acompañada por viñetas y gráficas a gran escala que buscan crear una composición dinámica en el espacio y también delimitar esta sección respecto a la siguiente. Esta pared en especial contiene un tablero eléctrico que en la gráfica podemos verlo delimitado con gris. A continuación, sirven las obras seleccionadas para la sección dedicada a la vida y obra de Pancho Fierro. En este segmento, se opta por la aplicación de viniles troquelados que sirven de fondo a las páginas, aprovechando que las obras seleccionadas son en blanco y negro, jugando así con las profundidades que nos dan las líneas y semitones. Como se mencionó, la presencia de humedad en la parte inferior del corredor hace que la instalación de las piezas se realice por encima del metro de altura. Esto nos ayuda a definir la composición de la muestra como un recorrido lineal y sinuoso entre gráficas y páginas. La pared 2 inicia con la tercera sección dedicada a la vida y obra de César Vallejo, donde por cada novela gráfica tendremos tres páginas más su portada, además de la aplicación de una imagen a gran escala por novela gráfica, ubicadas a distintas alturas para romper con la horizontalidad de los pliegos. Finalmente, la última sección corresponde a Azarella, una historia feminista de Leonor Espinosa, donde aparecen las obras de cuatro equipos más la mención honrosa a cargo de Maricielo y Junior Reyes Ramírez. Para darle más énfasis a esta última obra, se optó por diseñar viniles troquelados a partir de las muñecas y personales de la novela gráfica para ayudar a cerrar visualmente la muestra. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias!